Este fin de semana se inició en las Islas de Providencia y Santa Catalina la unificación de las etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. A las 8 y 27 de la mañana del domingo 28 de marzo, fue vacunada Miss Aleida Sjogren, primera persona inmunizada en la región en este operativo de bloqueo epidemiológico que permitirá la protección de la población ante el COVID-19. En la primera jornada fueron aplicadas 634 dosis. Hay que recordar que esta unificación de etapas fue una recomendación del Comité de Expertos del Ministerio de Salud y se hizo con el objetivo de minimizar el riesgo de infección en la región. La recomendación del comité se dio previendo que habrá un incremento de visitantes de diferentes partes del país a estas islas para realizar los trabajos de recuperación luego del catastrófico paso del huracán Iota a finales de 2020. La semana pasada, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó 4.092 dosis de vacunas del laboratorio Sinovac para iniciar el bloqueo epidemiológico en esta región, en la que será vacunada a población residente de 18 años en adelante. En total, en San Andrés y sus islas, desde que inició el Plan Nacional de Vacunación, se han aplicado 1.875 dosis de vacunas contra el COVID-19.